Buenas tardes a todos, damos continuidad a nuestra revisión sobre toxoplasmosis congénita. En este video vamos a hablar del diagnóstico. Y para iniciar el abordaje diagnóstico tenemos que tener en cuenta en qué pacientes sospechamos la toxoplasmosis congénita. Recuerden que esta ocurre en el contexto de una priminfección en una mujer embarazada. Es por esto que el primer paciente a tener en cuenta son los hijos de mujeres con infección primaria durante la gestación. También en madres inmunocomprometidas que tengan infección previa ya que puede haber reactivaciones. Clínica compatible y en el anterior video ya vimos cómo eran las manifestaciones clínicas de esa enfermedad. Y súper importante la prueba de IgM de toxopositiva ya que recuerden que la IgM no atraviesa la barrera placentaria. Y si la identificamos es muy sugestivo de una infección activa. Y ahora sí podemos hablar de los parámetros puntuales sobre el diagnóstico materno. Prenatal y en el recién nacido. En el diagnóstico materno pues hay que decir que hay muchas pruebas para la detección de toxoplasmosis. Sin embargo el objetivo principal es saber si esa infección fue adquirida durante la gestación o antes del embarazo. Para saber cuál es el riesgo pues del recién nacido. Y básicamente lo que hacemos es detectar anticuerpos que son los marcadores de una infección reciente. Por medio de pruebas basadas en la detección de IgM. ¿Qué cuáles pueden ser? Inmunofluorescencia, inmunoensayo, quimio-luminiscencia, western blood, test de avidez de IgG. Y algunas pruebas de isotipos específicos de anticuerpos como inmunoglobulina A, inmunoglobulina E y el test de aglutinación diferencial. Sin embargo pues ahora lo que vamos a hacer es un algoritmo y saber cómo vamos a abordar el diagnóstico de la materna. Entonces lo primero que hay que hacer es conocer el estatus de infección previo. Saber si de pronto tiene una serología previa que podamos revisar y de esta manera estimar el riesgo. ¿Por qué es importante? Porque si de pronto tenemos una materna que ya tiene serología positiva, ya estuvo expuesta, pues el riesgo de toxoplasmosis congénita es mínimo ya que no es una prima infección. En cambio si la madre no ha sido expuesta pues claramente tenemos un mayor riesgo y tenemos que hacer todo el abordaje que ya les voy a mostrar. Entonces en esas madres que no han sido expuestas o que no conocemos la serología, tenemos que hacer pruebas de IgG e IgM en el primer control prenatal. Y eso nos va a arrojar varios resultados. Que ambas salgan negativas, que salga solo positiva la IgM, ambas positivas o sola positiva la IgG y ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces en este primer escenario, ambas negativas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la paciente no ha estado expuesta a la toxoplasmosis. Entonces se dice que es una paciente en riesgo de contraer la infección y se deben tomar todas las medidas de prevención primaria de las cuales vamos a hablar en profundidad cuando hablemos del tratamiento. Y además tenemos que hacer un seguimiento. ¿Y con qué hacemos ese seguimiento? Con IgM mensual. Es importante resaltar que es IgM porque ahorita vamos a ver que hay casos donde se usa con IgG. Y entonces tenemos que ver esa IgM mensual. Si en algún momento se torna positiva. Si no se torna positiva, pues seguimos con las medidas preventivas sin complicaciones durante el embarazo. Pero si en algún momento se torna positiva, ya hablamos de cero conversión, diagnóstico de toxoplasmosis y tenemos que iniciar tratamiento. Y entonces para términos prácticos, cuando vean este circulito morado, me hago referencia a eso. ¿A qué hacemos diagnóstico y tocas el tratamiento de la toxoplasmosis? El tratamiento materno ya lo vamos a discutir. Ahora el segundo escenario. Tenemos una IgM positiva únicamente. Pueden pasar dos cosas. Que se trate de una IgM natural o se trate de una infección reciente y que todavía no ha hecho cero conversión de IgG. Entonces tenemos que ahora revisar es la IgG. Se revisa en dos semanas. Si la IgG se vuelve positiva, pues ya confirmamos el diagnóstico y el tratamiento debe efectuarse de manera oportuna. Si la IgG sale negativa, lo que les decía, puede tratarse de una IgM natural. Sin embargo, en este escenario tenemos que seguir controlando la IgG. Entonces hacemos seguimiento con IgG mensual. Vean que en el anterior era IgM mensual. En este es IgG mensual. Y si en algún momento esas pruebas de IgG salen positivas, pues ya confirmamos el diagnóstico y de esta manera tendríamos que también realizar el tratamiento oportuno. El tercer escenario, ambas pruebas salen positivas. Entonces esto es altamente sugestivo de que es una infección aguda. Sin embargo, recuerden que la IgM puede durar hasta un año elevada. Entonces puede que la infección se haya adquirido antes de la gestación. Tenemos que confirmarlo. Porque si se adquirió antes de la gestación, pues no hay riesgo para el feto. Entonces lo que tenemos que hacer es una prueba de avidez de IgG. Y hay una particularidad. Si el feto tiene menos de 16 semanas, se hace el test de avidez de IgG. Pero si tiene 16 semanas o más, se hace el test de avidez de IgA. Entonces recuerden, 16, E para abajo, IgG. Y tenemos que ver, si tiene baja avidez, pues hablamos de una infección reciente. Y de nuevo, confirmamos diagnóstico e iniciamos tratamiento. Pero si tiene alta avidez, probablemente se trate de una infección crónica. Y acá les traigo otra convención, que es este rectángulo naranja, que nos habla de que ya finalizamos el seguimiento y no hay mayor riesgo para esta paciente. Ya que se trata de una infección crónica. Y el último escenario es el más sencillo. Tenemos la IgG positiva y la IgM negativa. En este caso, pues con seguridad se trata de una infección crónica. Y fácilmente, pues ya tendríamos que detener el seguimiento, porque no hay mayor riesgo para la gestante. Todo esto lo podemos resumir en este algoritmo. Recuerden que estas pruebas se deben realizar idealmente en el primer trimestre. Y acá en Colombia se hacen el primer control prenatal. Ya teniendo en cuenta cómo es el abordaje diagnóstico, ahora sí hablemos de cuál es el manejo de la toxoplasmosis en el embarazo. El manejo se hace con espiramicina. La dosis es 3 gramos al día por el resto del embarazo. Este recuerden que es un medicamento que inhibe la síntesis proteica, nivel ribosomal, entonces va a inhibir el crecimiento. Y hay una particularidad. Si ya confirmamos que hay una infección fetal, y ya vamos a hablar de cómo lo confirmamos, se cambia el manejo. Ya no usamos espiramicina, sino usaríamos pirimetamina, sulfadiazina, más ácido folínico. No se preocupen que ya vamos a hablar muy bien de estos 3 medicamentos, porque, un spoiler ahí, estos 3 medicamentos son los que se usan para el tratamiento del recién nacido. Entonces, recuerden, si se confirma la infección fetal, que ya vamos a ver, se cambia estos 3 medicamentos. Listo. Entonces, de nuevo, ya hablamos de la del diagnóstico materno, ahora hablemos del diagnóstico prenatal. ¿Cómo se confirma? Pues, básicamente, lo hacemos en pacientes en los cuales ya tengamos un diagnóstico de toxoplasmosis gestacional. O sea, ya la madre se confirmó toxoplasmosis, entonces, tenemos que hacer, digamos, algunas pruebas. Se recomienda hacer seguimiento con egografía de morfología fetal, y esto no es que vaya a ser diagnóstico, sino ayuda a determinar la severidad y el compromiso del feto, si tenemos una prueba positiva, y pues puede dar hallazgos sugestivos, como cuáles. La hidrocefalia y las calcificaciones intracraniales, que, recuerden, son muy discientes de la toxoplasmosis. ¿Qué test usamos para confirmar el diagnóstico prenatal? Se usa por medio de una PCR en una muestra de líquido apniótico. ¿Qué se toma? Pues, de amniocentesis. Vean que tiene una sensibilidad hasta del 80% y una especificidad del 100%. Algunas particularidades, idealmente se debe tomar a partir de la semana 18 de gestación. No tiene tanta utilidad en el primer trimestre, ya que hay altas tasas de infección en el feto. Puede llevar a complicaciones. Y recuerden que, pues, al ser un procedimiento invasivo, al realizar una amniocentesis, se debe evaluar cuáles son los riesgos y beneficios. Entonces, riesgos como parto pretérmino, sangrado, infección, y los posibles beneficios, que es realizar un diagnóstico temprano y, de esta manera, un tratamiento oportuno. Entonces, toca individualizar y, pues, hablar con la paciente. Y, además, las guías nos recomiendan el uso de cordocentesis para confirmar. Entonces, en resumen, básicamente para confirmar el diagnóstico prenatal, tenemos la prueba de PCR. Listo. Entonces, ahora solo nos faltaría hablar del diagnóstico en el recién nacido. Y hay que decir que el diagnóstico en el recién nacido es como una mezcla entre la sospecha clínica, que es lo que ya habíamos mencionado, que sospechemos que ese paciente pueda tener toxoplasmosis, y los estudios serológicos. Entonces, les voy a mostrar un poco sobre las pruebas serológicas y después hacemos un algoritmo como tal diagnóstico. Entonces, recuerden, la IgM es muy importante y no trae esa barrera placentaria. Y, al igual que la IgA, pues, sirven para considerarse diagnóstico. Sin embargo, hasta el 70% de los pacientes en el primer mes no tienen anticuerpos detectables, por lo cual, se debe hacer seguimiento hasta por el primer año de vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Particularidades de la IgM es la primera en aparecer a la primera o a la segunda semana de la infección. Los títulos aumentan hasta los tres meses y se disminuyen a los nueve meses y pueden durar hasta un año, como ya lo habíamos hablado. Y la combinación de IgM e IgA vean que tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 98%. Es por esto que toma gran importancia y ahorita lo vamos a ver. A ver. Particularidades sobre la IgG aparece básicamente a la segunda semana de la infección, llegando el pico a los tres meses y se mantiene por seis meses y al año empieza a descender. Básicamente, que tengamos una IgG positiva al año de vida es claramente indicativo y sugestivo de toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque la IgG que viene de la madre ya al año tendría que desaparecer. Y si la identificamos, pues ya podríamos decir que esta es como tal del niño, del recién nacido. Y punto importante es que estas nunca se negativizan, pues hay quistes latentes. Acuérdense de los braizoditos que se acumulan en los tejidos. Entonces nunca podremos tener estas pruebas negativas. Sobre la IgA, es muy parecida a la IgM en cuanto a los periodos de tiempo. Tiene un pico un poco más tardío. Se mantiene hasta los cuatro meses después de la infección. Y de nuevo, pues el seguimiento lo podemos hacer con la IgG. Porque digamos, si tenemos una IgG positiva, podemos decir que o viene de la madre o es de la infección propia. Y si hacemos el seguimiento y esa IgG viene aumentando y no disminuye, pues claramente ya decimos que es una infección propia. ¿Qué otros exámenes podríamos pedir? PCR, tanto en líquido cefalorquídeo, sangre, orina, en casos de que no podemos identificar la serología con IgA o IgM. Sin embargo, pues aunque tienen muy buena especificidad, tienen baja sensibilidad. No está en la gran mayoría de los pacientes. También se puede hacer PCR de placenta, pero vean, esto confirma la infección en la placenta, pero no en el recién nacido. Y de nuevo, es muy específica, pero tiene baja sensibilidad. Y tenemos Westerblot, que tiene una sensibilidad del 85% y pues ha mostrado ser de gran utilidad. Ahora pasemos a hablar de cómo es el algoritmo diagnóstico. De entrada, se recomienda el uso de IgG, IgM e IgA en conjunto para el diagnóstico de la toxoplasmosis congénita. ¿Por qué las tres? Porque ha mostrado que aumenta la sensibilidad en los pacientes. Entonces, si tenemos IgM positiva, al igual que la IgA, circulito morado, confirmamos diagnóstico y pasaríamos a hablar del tratamiento. Si la IgM sale negativa, entonces tendríamos que hacer otra prueba que aumente aún más la sensibilidad y para eso usamos el Westerblot de IgG e IgM. Si este sale positivo, de nuevo, confirmamos diagnóstico. Si no, entonces ya vean que todas esas pruebas tienen amplia sensibilidad. Tendríamos que hacer un seguimiento clínico y evaluar todas las manifestaciones que puedan presentarse. Y yo que les decía para el seguimiento que era importantísimo la IgG. Entonces, podemos hacer el seguimiento con la IgG a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses. ¿Por qué? Tendríamos dos escenarios. Si esta se mantiene estable o en aumento, confirmamos el diagnóstico, ya que, pues, debería ir disminuyendo. Y si los títulos van disminuyendo o tienden a la negatividad, se descarta el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Hay otras pruebas que son más específicas, como la PCR que veíamos del líquido amniótico, algunos cultivos, tinciones, inmunohistoquímica en algunos tejidos celulares como placenta. Sin embargo, de nuevo, son muy específicas y pueden, a veces, no ser necesarias. Requieren ya como de la última parte del abordaje diagnóstico. Ahora, hablemos de que otros estudios adicionales para complementar. Estos estudios no me hacen diagnóstico, pero me ayudan a mirar la severidad y el grado de extensión de la enfermedad. Tenemos el hemograma y el perfil bioquímico completo. Podemos tener alteraciones en la función hepática. En el hemograma lo más característico es la anemia, la trombocitopenia y la eosinofilia. Tenemos que hacer un examen oftalmológico, eso ya lo vamos a ver. Tenemos que evaluar las neuroimágenes que tenemos la ecografía cerebral transcraniana y la resonancia magnética. Si la ecografía se hace con un personal experto, puede que no sea necesario hacer la resonancia que tiene, pues, más particularidades, un poco hacerla más complicada. Y los hallazgos característicos son las calcificaciones intracraniales difusas generalizadas asociado, pues, a la hidrocefalia que ya les había mencionado. Se puede hacer estudiosito químico del líquido cefalorraquídeo que va a mostrar elevación de proteínas, pleocitosis mononuclear, el examen oftalmológico, porque recuerden que la corioretinitis era un hallazgo importante e idealmente se debe hacer por un oftalmólogo pediátrico. Y antes de iniciar el tratamiento, que ya vamos a ver por qué, se debe pedir función renal, función hepática y descartar deficiencia de glucosa 6-fosfática, deshidrogenase, porque hay un medicamento que puede ocasionar crisis anémicas y eso ya lo vamos a ver. Entonces, con todo esto ya hemos hablado del diagnóstico. En el siguiente video hablaremos como tal del tratamiento y la prevención primaria de estos pacientes. que nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.